El de River en esta segunda y última media hora de nuestro programa y tenemos en línea a un ex dirigente, miembro en su momento de la comisión fiscalizadora de nuestro club y con varias cositas que él está subiendo a las redes y por eso lo queríamos sacar al aire porque nuestro programa se caracteriza precisamente por tener todas las voces y lo estoy saludando a Horacio Roncagliolo. Horacio, ¿cómo vas? Roberto Alonso te saluda. Alonso, ¿qué tal? Buenas noches a usted y al equipo, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos y me llamó la atención uno de esos dichos en las redes sociales, más monumental, menos fiestas, más gente de country, menos gente de barrio y bueno, cosas que acá en nuestro programa junto a Daniel Galasso lo venimos manifestando que se está perdiendo esa esencia que es el River, que el club es de los socios y no de los dirigentes. No sé, aparte de esto que te comenté, que escribiste, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el problema es que estamos yendo hacia un club elitista, estamos yendo hacia un club con mucho palco, mucho sushi, mucho entretiempo, muchos visitantes VIP y la contrapartida es que cada día le metemos más continuamente las manos en el bolsillo a los socios, brutales aumentos de las cotas, de los aranceles internos, de todo lo que hace al cotidiano vivir de los socios plenos que visitan nuestro club, los deportes federados, etcétera, etcétera. Y esto no es bueno porque yo temo que vayamos camino hacia un club de esos clubes europeos donde no existe la asociación civil, donde solamente fútbol, palcos, grandes estrellas, grandes estrellas del cine, de la televisión, de los cholulos, el chulelaje, etcétera, etcétera. Y esto es muy preocupante, o sea, River ha sido y por decisión de todas las agrupaciones políticas, oficialistas o opositoras, ha sido definido en comisión directiva y en la asamblea de representantes que River nunca va a ser una... va a dejar de ser una asociación civil. Pero bueno, yo tengo dudas con lo que está pasando. Realmente tengo dudas porque las mismas dudas que me generaba cuando el actual presidente, Jorge Brito, junto con Donofrio, con Di Carlo, Patañán, etcétera, etcétera, estaban montados en la ola de la detonación del Monumental. El Monumental se trasladaba a orillas del río de la Plata y se construían ocho torres mirando, llamadas Madero Norte, mirándose el río de la Plata. Bueno, hubo una campaña del Monumental no se muda, los aboros a Platea, tu lugar en el Monumental. Esto preocupa mucho, la verdad que preocupa mucho porque River se caracterizó siempre por ser el mejor club en lo que se refiere a sociedades civiles en la República Argentina. Por la contención de los chicos, por su universidad, por su instituto primario y secundario, por los deportes federados, por los deportes amateur, por la guardería, por la familia River Platense. Y es lo que el actual presidente, el banquero Jorge Brito, le está quitando ese gusto. Bueno, entonces, uno más uno es uno en un banco, pero uno más uno no es uno en la política interna y cuando hablamos de los socios de River Plate, que son los que han venido manteniendo la institución. Horacio, buenas tardes, buenas noches. Daniel Galazo te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. Yo como socio del club estoy bastante disgustado porque respecto de lo que usted decía del resarcimiento que tuvimos que haber tenido y no lo tuvimos, fíjese que nos compensaron a todos aquellos que seguimos manteniendo la cuesta y aún pagando la bono del Monumental cuando la primera parte de la pandemia nos cae. Nos compensaron con dos partidos amateurs, ante Vélez y ante Platense. Una vergüenza. Una vergüenza. En segundo lugar, esto de las sociedades civiles sin fines de lucro. Yo no creo que el lobby en contra de esto se haya terminado. Yo creo que el lobby está muy vigente y que de a poco sigue mostrando sus garras. El hecho para mí, claro, está dado por un club del interior ahora que contrató a un técnico importante que se le ha cedido también la parte social. ¿Cómo lo ve esto, Horacio? Bueno, sin entrar en la política nacional, recordemos que hasta los últimos momentos de la gestión de Mauricio Macri se había ya preparado un proyecto de ley que no era obligatorio, pero que podía haber involucrado a Ríver, lamentablemente, y que iba a ir a la Cámara de Diputados para implementar acá la SAT, que es como en Europa se denominan las sociedades anónimas deportivas. Bueno, afortunadamente Ríver fuimos las agrupaciones políticas, oficialistas y opositoras, las que después pedimos que fuera a la Comisión Directiva y que después fuera a la Asamblea. O sea, el Ríver, afortunadamente, se tiene rango institucional. Le va a costar mucho a cualquier Comisión Directiva tratar de que Ríver deje ser una sociedad civil sin fines de lucro. Pero empiezan por privatizarte lugares, por ponerte una canchita de padel en un torneo, en un patio que era un patio deportivo para los chicos, en ponerte precios prohibitivos para los aboros y para las plateas, en hacerte caro el funcionamiento del club para el bolsillo del socio. Con lo cual el socio llega un momento en que, lamentablemente, se tiene que borrar. Porque si es un grupo familiar, y si es el padre con los dos pibes que vienen de los profundos del conurbano, tiene que tomar un colectivo hasta la estación, de ahí toma el tren y toma otro colectivo para llegar a Ríver, y a veces juega un partido a la semana de la noche y vuelve a la una de la mañana a su casa, y que te cobran cuatrocientos, quinientos pesos un pancho y una Coca-Cola en esa partida baja, y la gente primero atiende el bolsillo en momentos de crisis económica de su casa. O sea, yo tengo realmente muchos amigos que ya se han borrado del club, han dejado de pagar su abono a platea. Hoy está caro ir a la cancha, está caro viajar. No hablemos de consumir también. Por eso veo una dirigencia muy cheta, muy cheta, alejada del humanismo del socio de Ríver, del sentimiento. Y no sé, la verdad que yo creo que a veces el socio de Ríver en los últimos años se ha equivocado un poco con el voto, respeto el voto de los socios, pero vuelvo a repetir, es la primera vez en la historia de Ríver, y acá no estoy criticando a la persona de Jorge Brito, pero es la primera vez que en la historia del club atlético Ríver Play un banquero se hace de la presidencia. Y es un banquero que en sus orígenes ha sido educado como un banquero, no como un dirigente deportivo. Entonces cuando vienen las estadísticas de los ingresos, los egresos, uno más uno es uno, aumenta el 30, el 40, pero mira que aumenta y se aumenta y adelante con los caballos. Y esa es la crisis que está sufriendo hoy mi club. Estamos teniendo un club sin sentimientos, sin trato entre los dirigentes y los socios, y con un trato distante, porque esto me lo han comentado algunos empleados del club, con un trato distante entre el personal y los directivos. O sea, ellos operan desde la punta de la montaña. Nosotros somos los de otras categorías que estamos todos abajo. Pero bueno, la historia y los momentos deportivos ponen en algún momento las cosas en su lugar, ¿no? Esperemos que cuando pase eso, no sufra fundamentalmente la institución, la gente reaccione, y ojalá mucho antes reaccionen los dirigentes. Que hasta ahora no están reaccionando, porque no veo motivo de si han hecho sponsor, le han cambiado el nombre al estadio, han vendido abonos de plateas para 10 años hacia adelante, ¿por qué le siguen reventando el bolsillo al socio con la cuota social? Esto realmente no tiene razón de ser, ¿no? O sea, no sé qué pasará ahora con esta comedia que se está hablando de que vine Suárez, que no vine Suárez, que vendría por cuatro meses, que vendría por tres millones de dólares, por cuatro millones de dólares, y me parece que es un depropósito, ¿no? Me parece que estamos con algunos desmanejos en el fútbol profesional. Y yo creo que aquí, el presidente del club, al cual me permito acercarle algún asesoramiento, él de fútbol no sabe nada. Cuidado con los que tiene alrededor que dicen saber de fútbol, ¿eh? Porque se lo van a llevar puesto. Cuidado con las comisiones, con los managers, con los amigos de los managers, con los empresarios uruguayos, cuidado con todo esto. Alerto de esto porque ya tuvimos experiencias en River de estos desmanejos. Horacio, hay un... viene a colación, hay un libro de José Luis de Ismas, sociólogo él, editado por Eudeba, ya en los 60, que se llama Los que mandan. Es un estudio transversal de toda la sociedad y de aquellos que detentan el poder. Hablo de iglesia, habla de militares, habla de empresarios, de terratenientes. ¿Qué digo que sería bueno que algún sociólogo lo hiciera para el fútbol actual que nos toca vivir? Porque parece que si no se tiene ese rol de ser empresario, gran empresario, profesional, con gran estudio, con gran estudio, digo, como donde atender a los clientes, ¿no? O banquero, no se puede llegar a ser dirigente a un club. ¿Cómo lo combatimos eso? Esto va a ser siempre así porque esto genera, según mi manera de ver, y vos lo dejaste entrever también, respecto a lo que decías anteriormente, la brecha que se está formando cada vez mayor entre mandatarios y mandantes. Y esto pasa por el voto de la gente, o sea, acá hay una gran realidad, en algún momento esto lo hablé en el palco en un partido de Vistate con Donofrio, con el cual manteníamos nuestras distancias y el respeto dirigencial, aunque no coincidía ni él conmigo ni yo con él. Y él nos dijo, mire, González, recuerdo, en el fútbol argentino la gente no va al obelisco porque hayamos sacado un balance positivo. Y esto es verdad. O sea, la gente hoy no... Mientras la pelotita entra, está todo bien. Ahora cuando la pelotita no entra, quién sabe qué pasó con la plata, qué pasó con los jugadores, qué fueron los dirigentes que estas frentes ya se manejaron. Yo tuve la suerte y el honor en mi juventud de conocer y ver hasta sus últimos días de vida a Don Antonio Vespucio Liberti. Don Antonio Liberti murió en la pobreza en compañía de su señora esposa en un departamento de dos ambientes en el barrio de Constitución, acompañado económicamente por sus amigos de la agrupación Unidad Riverplatense. Realmente cuando uno dice esto contrapone con todo lo actual y con lo que usted decía que hoy parece que hay que tener un Mercedes-Benz, vivir en Nordelta, tener una cuenta de cinco panos verdes, ser banquero para poder ser candidato a presidente en club de fútbol. Pero bueno, la que vota es la gente. La gente tiene siempre en River, nos guste o nos guste, tres o cuatro listas. Claro que también quien maneja el oficialismo y con un oficialismo fuerte como este, fuerte como este, el oficialismo de Don Antonio fue muy fuerte, precisamente acompañado por los resultados deportivos. Es un oficialismo que nunca tuvo un hall de protesta, nunca tuvo una campaña mediática en contra porque entraba la pelotita, se ganaban partidos y, bueno, bajo los hombros de Marcelo Gallardo han tenido tres triunfos electorales con los dos periodos de Donofio y ahora el periodo de Jorge Brito. Y yo creo que ya hay un proyecto en el oficialismo de renovar o de cambiar los estatutos del club para que pueda ser reelecto Brito por otro pedido más. Porque si no, Brito no puede ser reelecto porque ya cumplió los pedidos que establece el estatuto. Así como no pudo ser reelecto Donofio, Brito tendría que cumplir un solo mandato. Con lo cual también a través de esto viene escondido una reafiliación que es totalmente inconstitucional y ahí sí va a haber demandas judiciales y bastantes, una reafiliación de todas las agrupaciones políticas. O sea, quieren venir también por las agrupaciones políticas. Y bueno, ahí realmente van a encontrar un paredón legal e institucional porque acá hay agrupaciones que tenemos 10, 20, 30, 40, 50 y 60 años de antigüedad en la vida de River, ¿no? O sea, evidentemente no nos quieren por ahora transformar una sociedad anónima pero sí de pronto reformar estatutos, volverse a regir indefinidamente y que no haya política, que no haya política. Que la política es la que genera nuevos candidatos, gente joven para las listas y demás. Pero bueno, lamentablemente es así. La pelotita entra y bueno, los pibes de hoy ya saben poco quién fue a Manuel Carrillo, quién fue a Alberto Alonso. Hubo también una transmutación en mucha gente joven, socio nuevo del club, solamente para ir a ver fútbol. O sea, cambió mucho el electorado también. Antes una elección se ganaba con el socio pleno del club, como nos pasó a nosotros allá por el 89-90 con Alfredo Davice. Se ganaba con el socio pleno, apoyaban los vitalicios, apoyaban las mujeres. Hoy muchos vitalicios no van, el club está muy raliado de plenos, no hay tanta pertenencia como había antes. Y bueno, y muchos socios nuevos, muchos socios nuevos, muchos pibes joven, que han ido por el fútbol, enamorados lógicamente de la campaña de Marcelo Gallardo. Y esto ha cambiado también un poco todo lo que era el fronting, digamos, de la actitud y la actividad electoral en el club. Horacio, y financieramente, ¿cómo está River hoy? Porque según lo que comentan y demás, la cosa parece que ha mejorado con respecto a lo que era la gestión de Rodolfo Donofrio. Y nosotros muchos no, muchos no, no tenemos datos, porque nosotros en la fiscalizadora sí emitíamos dictámenes, nosotros en la Comisión Fiscalizadora de la minoría, en los cuatro últimos cuatro años de Rodolfo Donofrio, no solamente emitimos siempre los dictámenes en minoría y en oposición, sino que tampoco firmamos ninguno de los cuatro balances que se generaron en el club. Porque había números que eran realmente comprometidos, había cientos de millones de pesos, por ejemplo, asignados al área de abogados, de juicios y demás. Y lo último que firmamos nosotros cuando fue el balance cerrado de River era que, por ejemplo, por cada peso de deuda que tenía River, por cada peso de deuda que tenía River, tenía 25 centavos para responder. Este fue el último dictamen que hicimos nosotros. Ahora, por eso digo, si entró tanta plata que los sponsors, que vendieron palcos, que vendieron palcos a 10 años, que la empresa de aviación que es la oficiante de River y las recaudaciones y demás, ¿por qué le seguimos reventando el bolsillo al socio? Vamos hacia un club elitista, vamos hacia cuotas sociales del Jockey Club argentino, de un club cinco estrellas. Eso es realmente lo preocupante porque ahí sí hay gente que se va raleando, que primero deja de ir al club, que después deja de ir a la cancha, y ahí manejan mucho más los que están en el actual gobierno del club porque son los que realmente tienen el poder real. Sería desgraciado, sería triste, no sería agradable que decir que esto se rompe cuando un equipo grande está bien. Pero bueno, es la verdad. Esto le ha pasado a equipos grandes, nos ha pasado en River también, con otras comisiones directivas, por ejemplo, que no han tenido éxito deportivos y el socio después los castigó con su voto, pero nos está cambiando mucho el estadio. Ojalá no le pongan rueditas y quieran, después que hagan nuevo, mudar el estadio para otro lado. Pero yo siempre recuerdo la INCO, la fuerza, la publicidad que hicieron con la famosa mudanza del Monumental. Yo me acuerdo que en un momento le dije al presidente, ahora le digo, pero a ver, si nos creemos que vamos a ir a esa zona de bañado, atrás de la Escuela Americana que queda armada, y que los socios o los hinchas o el público va a llegar en los cruceros en el helicóptero o en el estadio, que vamos a tener que haber mecánicas para subir a la Tribuna Alta. Esto realmente es una cosa de locos, les digo. A mí nadie, nadie me puede sacar de la cabeza, nadie me hace imaginar un Monumental implosionado. Uno entra a River, va por el Concentral, va por la Inicio Circular, va por las oficinas, va por la guardería, va por los gimnasios cerrados. Pero jamás me imaginé yo que eso podía ser implosionado por un negocio inmobiliario y que el Templo Sagrado del Club Atlético de River Play pudiera ser reemplazado por seis, siete torres de madero norte mirando hacia el río de la Plata. Bueno, afortunadamente, afortunadamente, estos directivos que apoyaban eso con todo dieron vuelta a la cosa y están en la remodelación del Monumental. Ahora, ojo porque no toda la gente puede ir a un palco VIP, no toda la gente puede ir a una bono de platea de 60.000, 70.000, 80.000 pesos, ¿eh? Atención con eso también, ¿eh? Atención con eso también. Ahora, gracias, yo recuerdo ya que citaste el tema económico-financiero reflejado en cada ejercicio económico a través del balance. Yo recuerdo cuando era chico, tocaban el timbre en casa, recibíamos, recibía a mi padre, porque yo era socio en ese entonces, bueno, no era adulto, era, sí, mi padre, también yo era socio, pero recibíamos la memoria y balance. Ah, sí, sí, sí. Por eso, por eso, entiendo que imprimir eso hoy sería costoso por la cantidad de socios, por el papel y demás. Ahora, yo voy a la página del club y el balance no está. Claro, sería caro por el correo, pero hoy hay medios electrónicos para llegar en un PDF el balance del club a todos los socios. Yo, por ejemplo, en nuestra gestión de la comisión fiscalizadora, muchos socios nos han enterado, algunos sí, revisando papeles, nos escondían los papeles, tuvimos que ir a la Inspección General de Justicia para para documentación que nos que nos negaba el club y nos enteramos que, por ejemplo, en River había sueldos confidenciales, sueldos confidenciales, y que había una empresa que era que arma todo el facturado de los sueldos normales y los sueldos confidenciales, y nos escondieron la documentación de los sueldos confidenciales, tuvimos que ir a la Inspección General de Justicia, que es la que intimó al club atletico River Plate para que a nosotros, siendo fiscalizadores con facultades estatutarias, nos abrían los archivos y nos dieran a conocer y podíamos tomar vista de los sueldos confidenciales. Y como hemos visto muchas cosas más que contratos, un día, cuando recién estrenamos nuestros mandatos hace cuatro años, se le ocurrió un gerente que venía a decirnos que no podíamos estar en la oficina del despacho viendo el libro de actas. Y a ese gerente yo me pague y dije, mire, vaya a decirle a quien le dio usted la orden que vengan a sacar los censos de acá y si no, llaman a la fuerza pública. Somos fiscalizadores y vamos a venir cuántas veces se nos antoje a ver cuánta documentación que hablamos y fundamentalmente el libro de actas. El libro de actas es algo público y que está, que es lo que se vuelca oralmente de todas las acciones de comisión directiva. O sea, hemos pasado momentos realmente complicados. Bueno, hoy realmente no he visto el mismo ímpetu en la comisión fiscalizadora actual como tampoco en los directivos que están en la comisión directiva. No lo he visto y ya van seis meses de mandato. Ojalá recapaciten porque la actuación del directivo va mucho más allá de que el equipo gane o el equipo no gane. La fusión del directivo es de contralor de verificación y de presentar propuestas. Bueno, hasta ahora no hay nada de eso por la minoría, ¿no? Horacio, se nos termina el tiempo agradecerle por estos minutos y bueno, para que el socio tenga en cuenta, acá en nuestro programa contamos la historia de nuestra institución y obviamente están todas las voces y y no nos casamos ni con la gente que está hoy dirigiendo nuestro club. Han pasado en las elecciones todos los candidatos y bueno, siempre está abierto este micrófono para todas las inquietudes que ustedes como agrupación dentro de River puedan hacer puedan hacer para beneficio como decíamos siempre con Daniel de nuestro club para que nuestro club crezca para que sea popular como fue en un momento y no tan elitista como lo es ahora. así que de mi parte muchísimas gracias por estos minutos Horacio. Gracias a ustedes y bueno, no la pelea sino la lucha va a estar entre un club para los socios no un club elitista y cuidado y atención cuidado y atención con la reforma estatutaria que se viene. Bueno, podemos quedar también sin agrupaciones políticas y hacer el arreglo. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias Horacio, hasta la próxima. Un abrazo y gracias a ustedes. Gracias por tu tiempo, un abrazo. Así pasó Horacio Roncagliolo en su momento fue miembro de la comisión fiscalizadora de nuestra institución con este panorama que tiene la oposición sobre el manejo que está teniendo nuestra institución. Ya nos tenemos que ir Daniel ¿te parece con la mejor de las suertes para mañana en el partido que tenemos por los octavos de final frente a Vélez en la Manfitani y nos encontramos el próximo martes a las 21 en el Ángel de River? Una lástima porque había traído a Coldplay para pasar pero bueno. Sí, sí, ya vi que había traído a Coldplay sí, sí, ya lo escuché en privado el Coldplay y Cordentino ¿eh? Por supuesto, mejor dicho no se puede comparar ya. Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes y como siempre cuando hay un partido importante que la gente crea. ¿Le puedo hacer una pregunta antes de irnos? Sí, cómo no. ¿A usted le gustaría que River usar una camiseta azul y amarilla? No, para nada. Bueno, eso se llama perder identidad con la música pasa lo mismo. Bueno, nos encontramos en el próximo programa menos mal que no está el Milenio. Hasta el martes. No entiende nada, no entiende nada. Chao, hasta el martes, pásenla bien. Chao. Chao.